Bien, vamos a tratar este tema que ha cobrado, renovado actualidad. Decía que esto ha cobrado cierta actualidad porque habrán visto que el presidente argentino siempre dice en sus discursos la definición del liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Después voy a hacer una pequeña opinión sobre esa definición, pero fíjense que ahí aparece la palabra respeto. Y entonces, no me van a negar que es una palabra que utilizamos mucho, pero habría que caracterizarla un poco, definirla un poquito. Podemos decir, tengo respeto por tu opinión, respeto a esa persona, tengo respeto por el paciente, el respeto a la persona, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir eso en última instancia? Bien, entonces para eso vamos a profundizar un poquito en algunos temas de filosofía contemporánea. Me van a disculpar, soy profesor de filosofía, ¿qué le vamos a hacer? Algo de filosofía tengo que decir. Este tema del respeto tiene que ver con algo que podríamos llamar el otro en tanto otro. El otro en tanto otro. ¿Qué quiere decir esto de en tanto otro? Bien. Supongamos la relación que yo tengo con con esta ¿cómo le dicen acá? Fibra, ¿no? Con una con un sí con un marcador un marcador bien claro, el marcador es otro otra cosa diferente de mí ok pero la relación que yo tengo con con esta otra cosa es una relación que un gran filósofo contemporáneo Martin Buber la llama yo eso o sea ¿cuál es la relación que yo tengo con eso? Con esa cosa ¿no? Cosa no en Santo Tomás pero sí en la filosofía contemporánea quiere decir no persona esa cosa ¿qué relación tengo con esa cosa? no persona y evidentemente una relación de utilidad una relación de instrumento este este marcador es un instrumento a mi servicio lo cuido en la medida que sea un instrumento a mi servicio puede ser que se descomponga puede ser que no funcione más en cuyo caso lo dejo ahí incluso fíjense este yo podría hacer esto con con el marcador miren prometo no destruir más propiedad de la Google ok y bueno como ustedes pueden ver lo he utilizado como un mero ejemplo a mi servicio pero supongamos en cambio que el marcador no fuera un marcador sino una persona ¿yo podría hacer eso si fuera una persona? bueno si 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 la persona sabe karate no me conviene pero no es esa la respuesta filosófica el asunto es que definitivamente no debo hacer eso ¿pero por qué no debo? porque la relación yo eso no es lo mismo que la relación yo tú el tú está marcando una relación de igualdad de igual dignidad igual dignidad personal ahora vamos a ir a ese tema ¿qué quiere decir? que yo no debo reducir a la otra persona a un mero instrumento a mi servicio o sea que con la otra persona yo no debo establecer una relación de instrumentalización la dignidad de la persona es algo muy importante en toda la filosofía occidental tiene que ver con fundamentos judeocristianos tales como que toda persona está creada de imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto merece ser tratada conforme a esa dignidad pero tiene que ver también con el gran filósofo alemán emmanuel kant que sostiene que ninguna persona puede ser utilizada como medio sino como fin y todo tanto lo que dice el judeocristianismo como lo que dice kant que por supuesto están relacionados tiene que ver con un estatus ontológico tiene que ver con una categoría ontológica que tiene la persona ontológica quiere decir su naturaleza su esencia o sea tengo al lado mío cada uno de ustedes fíjese tiene al lado alguien que tiene una inteligencia y voluntad y por eso se convierte en alguien que es dueño de sí mismo y que por lo tanto ustedes no pueden invadir esa esfera de propiedad personal el tú que tienen al lado por tener inteligencia y voluntad es dueño de sí él establece sus fines sus proyectos y entonces tengo frente a él una relación de igualdad tal que yo no debo invadir ese espacio se podría decir que cada persona es como una casa existencial a la cual yo no puedo entrar si el otro no abre su puerta esto es el resultado de la dignidad de la persona por lo tanto la persona no puede ser meramente instrumentalizada fíjense por algo cuando yo tengo una relación yo eso tengo un solo círculo yo eso pero cuando tengo una persona al lado tengo dos yo tú claro que puede haber relaciones interpersonales claro que sí es lo ideal pero esa relación interpersonal nunca puede implicar que una persona absorba a la otra le quite su individualidad en tanto individualidad vuelvo a decir que esto tiene que ver con la naturaleza misma de la persona ya sea que sean creyentes o no si son creyentes porque está creada imagen y semejanza de Dios si no son creyentes es que es una criatura racional autónoma en el sano sentido del término en el sentido que tiene inteligencia voluntad y por lo tanto es capaz de conocer la verdad y es capaz de hacer el bien pero no se puede penetrar por la fuerza en esa esfera de autonomía no se la puede invadir en sus aspectos más íntimos en sus decisiones personales más importantes su religión por ejemplo yo no puedo imponerle la verdad por la fuerza ninguna otra verdad puedo imponerle por la fuerza porque la verdad se acepta solamente por la fuerza misma de la verdad la verdad no tiene que ver con ninguna imposición y por lo tanto la verdad sobre sí mismo la verdad sobre mi propia naturaleza sobre mi vocación personal sobre mi proyecto personal es una verdad que la persona tiene que ver por sí misma la puedo ayudar pero no puedo invadirla no puedo forzarla ¿está? puedo intentar dialogar con ella pero no forzar su pensamiento ¿está? entonces esto tiene que ver con el tanto otro por lo tanto el respeto tiene que ver con esto respetar a la otra persona es considerarla en tanto otro por lo tanto es admitir su condición de persona es tratar a la otra persona como persona es respetarla de aquí surgen precisamente lo que tantas veces habrán escuchado hablar de los derechos individuales de la persona su libertad de expresión su libertad religiosa su libertad de asociación viene precisamente de aquí que es una persona con la cual yo puedo establecer una relación dialógica o de intercambio voluntario pero no puedo penetrar no puedo invadir eso es lo que también algunos pensadores liberales llaman el principio de no agresión está de donde emergen de alguna manera aunque también esto tiene condiciones históricas todo el conjunto de derechos de la persona por lo tanto los derechos de la persona vienen justamente del respeto que le debo si la trato como persona entonces tiene derechos si yo no trato a la otra persona como persona la otra persona tiene el derecho a reclamar que yo la trate como tal donde surge justamente el tema del derecho dado que yo tengo siempre el deber de respetar la dignidad de la otra persona la otra persona tiene el derecho de recordármelo si yo no lo hago los derechos individuales en ese sentido siempre de alguna manera están ejercidos por mi propia libertad y están reclamados cuando el otro no cumple esa situación de respeto esto es para que lo hablemos después pero incluso incluso en un sistema penal liberal el criminal tiene derecho al debido proceso también tiene derecho al debido proceso porque porque el sistema jurídico no puede ser totalitario no puede ser que tengamos un sistema en el cual cualquier persona puede hacer cualquier cosa con cualquier otra aunque sea con buenas intenciones por lo tanto si alguien comete un delito tiene que haber un proceso jurídico los que ustedes en la abogacía lo sabrán para determinar la culpabilidad etcétera etcétera y eso se llama respeto al debido proceso por lo tanto incluso el que comete un crimen bueno perdón toda persona tiene primero derecho a que se pruebe derecho a reclamar su inocencia o derecho a que se pruebe en todo caso su culpabilidad y por lo tanto tiene derecho a el debido proceso nadie está sin derechos en una sociedad libre pero de vuelta todo eso tiene que ver con la condición de personas o sea una inteligencia que es capaz de ver la verdad una voluntad que es capaz de hacer el bien libremente mediando el libre albedrío y por lo tanto no debe ser invadida no debe ser penetrada indebidamente por la fuerza bien eso quiere decir respeto el respeto tiene que ver también con la diferencia esto sería como el segundo punto dos entre estar de acuerdo y comprender la palabra yo comprendo al otro no tiene que ver con esa expresión que utilizamos en nuestro idioma diciendo yo te comprendo poniéndole una mano en el hombro diciéndole te apoyo no tiene que ver necesariamente con eso comprender a la otra persona es entender por qué piensa como piensa independientemente de que estemos en desacuerdo o de acuerdo entonces este tema de la comprensión del pensamiento del otro también aumenta nuestras posibilidades de respeto ¿por qué? porque cuando estamos en desacuerdo con la otra persona habitualmente suponemos lo más corriente es suponer que la otra persona piensa diferente a lo que nosotros consideramos obvio o evidente porque esa otra persona es mala o es tonta piensa diferente a nosotros bueno entonces es malo o es tonto no 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 tiene tiene su inteligencia disminuida y no no es así lo que ocurre es que muchas veces lo que dice la otra persona nos resulta incomprensible ¿pero por qué? porque nuestro propio pensamiento choca con el otro pero cuando estamos dialogando con una persona comprender significa entender el por qué entender el por qué por más en desacuerdo que estemos entender el por qué está diciendo lo que está diciendo y eso lleva a un acto de comprensión de interpretación entender el por qué entonces a ver este yo estoy de acuerdo con la socialización de los medios de producción no estoy de acuerdo con un socialista que en el sistema político se presente diciendo que él está de acuerdo con la socialización no no estoy de acuerdo pero lo que nos puede llevar a una situación de comprensión mutua es que yo entienda por qué él lo dice y que él a su vez pueda entender por qué yo pienso diferente entonces un marxista por qué piensa lo que piensa y porque está de acuerdo con la teoría de la explotación de Marx ¿de dónde viene la teoría de la explotación de Marx? y viene de la teoría del valor costo de producción del valor del valor trabajo que de alguna manera se encontraba en Coada en David Ricardo en Adam Smith que a su vez había sido una mala manera de resolver la paradoja del valor en los economistas clásicos todo esto de alguna manera ya lo estarán estudiando bueno eso nos lleva a una comprensión de dónde viene lo que él piensa entonces yo lo voy a tratar con mayor respeto porque sé que lo que está diciendo se basa en una determinada teoría y si yo estoy en desacuerdo con él tengo que presentarle una teoría que logre refutar su propia teoría entonces el respeto tiene también que ver con la comprensión del pensamiento del otro por supuesto que hay gente que repite cosas sin pensar en lo que está diciendo pero aún en este caso el respeto a la otra persona implica tratar tratar de adoptar una actitud de ayuda de enseñanza si no quiere escucharnos no lo podemos forzar pero tratar de emplear un lenguaje tal que la otra persona se sienta invitada al diálogo con nosotros y eso es el tercer punto que es que el respeto lleva a un lenguaje dialógico y esto es algo que tiene que ver profundamente con lo que podríamos llamar no tanto liberalismo sino una actitud liberal con el prójimo ¿qué tiene que ver esto del lenguaje dialógico? ¿a qué me estoy refiriendo? Primer punto del lenguaje dialógico respetar ya que estamos hablando de respeto en el otro el derecho a la interpelación ¿qué quiere decir esto? tiene que ver con que dado que yo no puedo imponer la verdad por la fuerza el otro tiene derecho a pensar lo que yo estoy diciendo como ustedes en este momento están haciendo con lo que yo estoy diciendo están pensando en lo que yo estoy diciendo bueno por ahí están pensando en cualquier otra cosa pero supongamos que estuvieran pensando en lo que yo estoy diciendo y está perfecto estaría muy mal que yo comenzara a hablar y ustedes dijeran sí, por supuesto como también no sería del todo conveniente que yo dijera ah y ustedes dijeran no cosa que pasa a veces ¿no? no, el asunto es que yo hable exponga mis razones y ustedes piensen y por lo tanto como yo no puedo imponer por la verdad por la fuerza y ustedes están pensando en lo que yo digo ustedes tienen derecho a la interpelación ¿qué quiere decir derecho a la interpelación? derecho a estar en desacuerdo derecho a ejercer una distancia crítica con respecto a mi pensamiento no no porque porque ustedes necesariamente se opongan no porque comillas como les decían cuando eran chicos se estén portando mal o lo que fueran derecho a estar en desacuerdo significa derecho a exponer el propio pensamiento cuando el pensamiento del otro no me convence hay una famosa película de viaje a las estrellas ya sé que ustedes no ven viaje a las estrellas que lo voy a hacer me tengo que acostumbrar Star Trek número 5 ¿no? este donde la nave es llevada a un supuesto planeta donde está Dios aparece el supuesto Dios el Dios le dice ¿puedo utilizar la nave el Enterprise para expandir mi palabra frente a todo el universo? ¿no? y entonces el Capitán Kirk levanta la mano y dice ¿puedo hacer una pregunta? y ya al supuesto Dios no le gusta nada ¿no? y le dice dígame ¿por qué Dios necesita una nave? ¿no? para expandir su palabra en todo el universo y entonces ahí el supuesto Dios se enoja ¿no? y le tira un rayo no sé al Capitán Kirk ¿ven? evidentemente el supuesto Dios no respetaba el derecho a la interpelación pero claro porque el supuesto Dios ya se había dado cuenta que lo que él estaba haciendo iba a ser objetado y por lo tanto como hacen todas las personas autoritarias o totalitarias niegan el discurso del otro evitan la pregunta del otro evitan la crítica del otro prohíben la crítica del otro porque porque no permiten que su discurso sea objetado sea sanamente puesto en duda ustedes van a decir ¿y puedo poner en duda lo que vos estás diciendo? por supuesto después va a haber una serie de preguntas para ser coherente con lo que estoy diciendo ¿ok? donde me van a poder decir no, no estoy de acuerdo ¿no? eso también forma parte de lo que siempre digo todo el mundo puede estar en desacuerdo con todo lo que estoy diciendo incluso con esto último que estoy diciendo ahora también aunque eso genera un pequeño problemita o sea también tienen la libertad de estar en desacuerdo con que puedan estar en desacuerdo que no sé bien cómo se hace ¿no? es una paradoja lógica o sea están encerrados en la libertad no, no no es un no lo digo tan en broma si son personas tienen libertad de estar en desacuerdo si no fueran personas no habría ni acuerdos ni desacuerdos pero son personas otra de las características del lenguaje dialógico ¿no? ah, esto ya lo dije es la distancia crítica ¿no? esto es el yo está hablando el tú está escuchando pero hay una sana distancia no porque haya enemistad no porque no querramos estar juntos escuchando sino porque uno está pensando en lo que el otro dice no hay un aplauso inmediato esto no el lenguaje dialógico no es como los grandes líderes autoritarios que dan discursos y todo el mundo aplaude sin siquiera escuchar lo que está escuchando lo que el otro está diciendo ¿no? sino que hay una distancia crítica entre una persona y la otra y en todo caso puede haber una enseñanza mutua puede haber una mutua escucha escucha tiene que ver con la comprensión con entender el porqué del otro todo esto que estoy diciendo es muy importante porque tiene que ver con la actitud liberal frente al otro que es una actitud de respeto que no tiene que ver tanto con contenidos vamos a suponer vamos a suponer que yo le digo a algún alumno bueno ven a tomar un café conmigo a la sala de profesores entonces vienes a tomar un café y y entonces el alumno en cuestión me dice bueno pero hay algo con lo que dice Mises con lo que no estoy de todo de acuerdo y entonces yo le digo al alumno ah entonces vete de aquí o supongamos que ustedes invitan a su casa a los compañeros a estudiar pero en mi casa el que esté en desacuerdo con Rothbard se va el que esté en desacuerdo con Hayek es echado de mi casa eso no tiene nada que ver con la actitud liberal por más que yo esté hablando de Mises y Hayek y Rothbard y etcétera eso es no respetar al prójimo no aceptar su diversidad su individualidad ustedes me pueden decir bueno pero está en mi casa y si el otro me quiere romper la cabeza porque está de acuerdo con Marx bueno obviamente no 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 estamos hablando de ese tipo de cosas estamos diciendo que la actitud liberal no tiene que ver con imponer por la fuerza el liberalismo el liberal respeta a todos al no liberal también lo que pasa que eso produce una situación interesante cuando el no liberal el autoritario se ve respetado como persona ahí el autoritario se ve en una particular situación a mí me pasó en una clase en que yo tenía un grupo de alumnos que supuestamente eran tan antiliberales que estaban en desacuerdo con la libertad de expresión y por lo tanto coherentemente en su sistema político yo iría preso y entonces yo les pregunté pero en serio voy a ir preso si tú eres presidente y todos se reían me decían sí sí y yo les decía bueno me vas a poner en una cárcel relativamente buena voy a tener aire acondicionado en la cárcel sí no te preocupes y era todo todo así humorísticamente pero yo les pregunté si en serio yo iba a ir preso con ellos pero en serio voy a ir preso cuando tú seas presidente y entonces finalmente uno de ellos dijo no ah entonces eres liberal le dije no 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 soy liberal pero como que no eres liberal si vas a respetarme como persona si voy a tener libertad de expresión ante ti si voy a tener libertad de circulación entonces eres liberal no jamás no me digas eso entonces voy a ir preso no no vas a ir preso entonces ¿qué? o sea cuando una persona que supuestamente dice que no es liberal se ve a sí misma respetando al otro respetando su libertad de pensamiento respetando su libertad de expresión este acogiendo su diferencia entonces quiera o no utilizar la palabra eso es una actitud liberal pasa que el gran autor que dijo esto no es tan conocido en ambientes liberales es Ortega y Gasset que hay que leerlo un poco más que en el libro La rebelión de las masas dijo que el liberalismo conforme al origen etimológico de la palabra es un gran acto de generosidad histórica por la cual las mayorías respetan los derechos de las minorías finalmente el liberalismo es un acto de generosidad histórica es un acto casi de milagro histórico por el cual en una declaración de independencia se dijo todos los seres humanos son creados libres e iguales por Dios y otorgados de los siguientes derechos a saber esa declaración de independencia fue un milagro de generosidad pero no generosidad porque le estaba concediendo a todos los seres humanos lo que no les corresponde sino porque estaba respetando a todos los seres humanos esa declaración de independencia lo que a todos los corresponde por eso la declaración de independencia de 1776 decía all men y luego unos años después Martin Luther King en el famoso discurso I have a dream dijo all men quiere decir all human being todos los seres humanos eso es lo que quería decir la declaración bien por lo tanto la actitud liberal no es tanto una cuestión de determinado contenido sino una actitud radical hacia el otro de respeto en el sentido que estamos diciendo la palabra y ya que hablamos de la rebelión de las masas justamente el respeto y tratar a la otra como persona como otra persona no tiene nada que ver con la alienación no alineación sino alienación ¿qué quiere decir alienación? alienación es todo lo contrario de lo que estamos diciendo alienación significa no respetar al otro en tanto otro o no ser otro frente al otro sino perder la condición de persona en vez de mantener la relación yo-tú en la alienación la persona se convierte en un eso la persona deja de pierde su carácter de persona y se vuelve una cosa pero claro la persona no es que deja de ser persona sino que se comporta como si no lo fuera la alienación no consiste en ser víctima de la opresión no las víctimas de la opresión como las víctimas de los nazis las víctimas de los totalitarios como Stalin y Castro y etcétera tenían conciencia de lo que les estaba ocurriendo eran víctimas y se oponían y defendían su libertad la alienación es un proceso psicológico mucho más delicado la alienación es un proceso por el cual la persona de manera inconsciente pierde su individualidad y comienza a actuar conforme a la masa comienza a actuar como si estuviera en un conjunto en un conjunto de hormigas hay muchos motivos psicológicos de la alienación por ejemplo Sigmund Freud en su libro Psicoanálisis de las masas y análisis del yo decía que eran eran de alguna manera problemas de neurosis que llevaban a la alienación por ejemplo la carencia de la figura paterna el crecer biológicamente pero no madurar intelectual y psíquicamente y buscar un nuevo padre en el padre que nunca tuvimos y entonces el dictador totalitario comienza a convertirse frente a nosotros en el padre que no tuvimos y por eso el dictador totalitario habla de mi pueblo y por eso ese pueblo frente al dictador totalitario se consideran como los hermanos como el pueblo frente al padre que es el dictador como los inferiores frente al padre y por eso el dictador totalitario dice lo que necesita mi pueblo yo voy a hacer a mi pueblo feliz y la masa lo escucha como queriendo ser cuidada como queriendo por un conflicto inconsciente ver en ese dictador al padre que no tuvieron nunca o sea están manifestando en esa masificación un conflicto una fijación en una etapa infantil pueden tener ocho doctorados hablar tres idiomas ser arquitectos ingenieros economistas pero igual si se alienan frente al dictador totalitario tienen una fijación infantil en un conflicto de neurosis infantil lo mismo otro gran psicólogo Viktor Frankl dijo que lo esencial para el ser humano es encontrar el sentido de la vida la gran pregunta es quién soy cuál es mi vocación cuál es el sentido de mi existencia pero que cuando no tengo ese sentido cuando no he encontrado el sentido de mi vida entonces puedo tomar un sentido de la existencia prestado entonces me convierto en el otro porque el otro es el que me da el sentido de la existencia que estoy buscando pero no es que me lo da dialógicamente sino que me lo da inconscientemente porque yo estoy vacío por dentro y al estar vacío por dentro el otro penetra ven que no estamos hablando ahora de cuestiones de fuerza y lo mismo por ejemplo Eric Fromm en el miedo a la libertad la tesis esencial de Eric Fromm es que el ser humano quiere ser individuo pero tiene un terror a la soledad de ser individuo y por el terror a la soledad establece con el otro relaciones de dominación en la que acepto inconscientemente ser dominado por el otro para no estar solo la manera humana evolucionada de no estar solo es el amor auténtico dice Eric Fromm pero claro en el amor auténtico las dos personas se respetan mutuamente como personas en cambio en las relaciones de dominación es una que domina a la otra y el otro también encuentra el sentido de su vida en dominar y por eso el que busca el poder también está alienado el que busca el poder obsesivamente porque cuando ya no tiene poder no tiene nada y entonces necesita el poder fíjense les nombré tres autores importantes Sigmund Freud Eric Fromm Viktor Frankl todos autores que explican este tema de la masificación Ortega y Gasset también en la rebelión de las masas y esto es importantísimo porque culturalmente esto ya no tiene que ver con el sistema político culturalmente una sociedad en la cual la mayor parte de las personas estén vacías por dentro sean infantiles psicológicamente y por lo tanto tiendan a situaciones de alienación son sociedades que van a buscar dictadores totalitarios como gobierno en ese sentido el liberalismo político desde el punto de vista cultural es un bien difícil un bien arduo como diría Aristóteles necesita ciertas condiciones culturales que no siempre se dan nosotros por lo menos tenemos que ser conscientes de esto para que no nos suceda lo mismo y tratar dialógicamente al otro tratar al otro en tanto otro es el primer paso para no incurrir en la alienación del otro lo que les estoy diciendo con esto es que la actitud liberal como respeto no es tanto un conjunto de contenidos no es tanto conocer perfectamente la escuela austríaca o conocer perfectamente la doctrina política de John Locke no, no, no es una actitud vital hacia el otro en ese sentido la actitud liberal de la vida es una actitud de respeto hacia el otro claro no necesariamente y acá concluyo con esto el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro porque el otro puede tener proyectos de vida que en sí mismo sean objetables desde el punto de vista ético o sea no es que necesariamente tengo que respetar el proyecto de vida del otro lo que tengo que respetar es al otro el otro sí tiene derecho a la intimidad personal derecho a la libertad religiosa es eso lo que debo respetar y si tiene un proyecto de vida que no coincide con mis valores respetarlo en el sentido de no violentarlo pero no por ello no voy a poder entrar en diálogo con el otro si el otro me lo permite sobre cuáles son los valores más auténticos de la vida humana el liberal no es un escéptico sobre los valores más importantes de la vida humana el liberal lo que hace es no imponerlos por la fuerza porque con esto concluyo el respeto no tiene que ver con la indiferencia la indiferencia es estar al lado del otro y decir mira vos haces lo que quieras a mí no me importa morite eso es indiferencia cuidado que a veces cierto liberalismo se presenta así que el otro haga lo que quiera que se muera al liberal al otro le importa lo que no va a hacer el liberal es forzarlo al otro ven la diferencia porque además una cosa adicional si tengo indiferencia frente a la verdad hasta que punto voy a poder ser liberal si yo respeto cualquier cosa porque nada es verdadero entonces ¿qué va a pasar el día que esté convencido de que algo sí es verdadero? ¿lo voy a imponer por la fuerza? no sé si me explico en lo que estoy diciendo si la verdad no me importa entonces es muy fácil pero si la verdad me importa el asunto es no imponerla por la fuerza y eso ya no es fácil no me importa no me importa Amén.